¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos la predicción del equipo de la semana número 21. Grandes nombres por venir. Comenzamos. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusembai, la mejor página para comprar monedas. Arrancamos rápidamente con el partido entre el Sun Hantum y el Brentford, marcado al final 0x2, bien por el Brentford y bien por Tony, que marcó un gol y una asistencia, calificación de 8.5. Vamos con la siguiente carta, Isaac, del Newcastle. Le ganó al Nottingham Forest, calificación de 8.9. Dos goles muy importantes y, por cierto, su Food Fantasy tendrá doble mejora este próximo jueves. Veremos qué tal. Siguiente lámina, Do Coré, gol y asistencia en el empate con el Chelsea, 2x2. Y bueno, podría ser una carta bastante interesante. O tal vez no. Nada es cierto, quién sabe. Carles Pérez, del partido entre el Español y el Celta de Vigo, chicos. Carles Pérez, gol y asistencia, calificación de 8.7. Bien por el Celta de Vigo. Vamos muy bien. Siguiente lámina, pasamos con Kramarich de el Hoffenheim, que, por cierto, ganó su partido después de perder tantos seguidos. Y ojito con Angelinho, que también recibirá su mejora. Ya lo platicamos esto, el video anterior de los Food Fantasy. Por cierto, si no has visto el video, el tracker Food Fantasy está ya disponible para que lo veas, ¿vale? Por aquí estará apareciendo la pestaña. Dos goles, marcador final 3x1, bien por el Hoffenheim. Siguiente partido, chicos. Vamos con un partidazo. El Borussia Dortmund recibía de visita al gol. 6x1 marcador final, chicos. Y acá, muy importante, el MVP no fue Royce. El MVP fue el señor Guerreiro, con una calificación de 9.2. Sin embargo, Guerreiro ahorita está en el equipo de la semana, por lo tanto, no puede repetir, ¿vale? Pero Guerreiro está enchufadísimo. Lo pasaron de Messi y mira, está más contento. Dos asistencias y un gol. Pero bueno, pasamos nuevamente aquí con Royce. 8.9, dos goles. Siguiente opción, Haller. Sebastian Haller, calificación de 8.8. Dos goles en esta importante victoria. Y por último, Malen. Un gol y dos asistencias, calificación de 8.7. Yo, sinceramente, creo que se lo pueden dar a Royce o a Haller o incluso a Malen. Claro que sí, no sabría realmente por cuál ir. Tú, ¿cuál crees que sea el elegido? Y bueno, suele también dio una asistencia. Chicos, pues ahí está la información del partido del Dortmund. Siguiente lámin, la pasamos aquí con el Bochum, que recibía Leipzig, un partido muy importante, donde Riemann atajó nueve tiros. O sea, tuvo nueve atajadas importantes. Fue el MVP y puede ser candidato a salir en el próximo equipo de la semana. Siguiente carta, vamos con Alexandro Ribeiro, defensa de Lille. Le ganó al Toulouse, 0 por 2 marcador final. Un gol en esta importante victoria. Y bueno, yo le puse 86 aquí de media. Sin embargo, aquí le olvidé poner la estrellita de doble mejora por ser destacado. Pero bueno, te lo comento para que no haya ningún problema, ¿vale? Siguiente... Ah, bueno, este... Ojo, pasamos al siguiente partido, pero aquí muy importante. Es el Lenz contra Langers, ¿vale? De hecho, es otro partido, es otro partido. Yo aquí no puse la lámina como tal. Simplemente puse esta imagen para decirte que Openda está on fire. Openda dos goles, calificación de 9.1. Una cosa impresionante lo de Openda, chicos. Un marcador 3 por 0, donde como te das cuenta, Openda está rompiendo redes importantes. Así que bien por Openda veremos y lo vemos en los Tots de la Ligue 1. Y con una mejora de 4 y 4, ¿no? Porque actualmente su carta tiene 3 y 3. 3 de filigranas, 3 de pierna débil. Si esta carta tuviera 4 y 4, sería muy linda, la verdad. O por qué no, en los Futs Verde, 5 y 4. ¡Ay! Soñando, estoy soñando. Siguiente partido, chicos. El Arsenal recibía al Crystal Palace. Es un partido muy importante, donde el ganador fue el Arsenal. Y Saka, básicamente, se la sacó. Me da el chiste, perdón. Dos goles, una asistencia, calificación de 9.2. Saka está on fire. Y bueno, son dignos contendientes o candidatos, como quieras llamarle, la Premier League. Este año están imparables, damas y caballeros. Veremos al final. El City los deja avanzar, no los deja pasar. Siguiente lámina, Osasuna recibe al Villarreal. Marcó el final 0 por 3. El MVP fue el señor Morales del Villarreal. Calificación de 8.5. Dos goles para su causa. Muy bien. Y pasamos con el clásico, damas y caballeros. Un partido bastante polémico. Por ahí hubo cositas. Y bueno, el jugador que yo nombro en este partido fue Kese. Aquí tengo un pequeño error. Kese no fue el MVP. El MVP fue The Young. Sin embargo, a ver, Kese metió el gol del Gane. Creo que lo metió al 92. O sea, fue casi casi al final del partido. Y fue básicamente la victoria para el Barça y la derrota para el Madrid. Y fue un gol muy importante, bastante importante, porque los deja ya mucho arriba de la liga. Candidato 100% a la liga. No lo sé. Tú tendrás la opinión. Entonces, podríamos ver un Kese este próximo miércoles. Hay que recordar que tiene su One to Watch. Y bueno, si el Leaf quedará en 88, el One to Watch quedará en 89 por esa doble mejora que implica. Así que veremos al final si EA se anima a sacar a que sí, chicos. Buen partido del Barça. Saludos y felicidades a los amigos culés. Siguiente lámina. Pasamos con el Sampdoria, que recibió al Gélez Verona. Marcador final 3x1. El MVP fue Gaviadini. Calificación 8.9. Dos goles para su causa. Aquí también le puse doble mejora. Aquí nada más que olvidé poner la estrellita. Pero esto es doble mejora como destacado. Veremos. Siguiente partido, chicos. El Napoli está imparable. Le gana al Torino 0x4. Fenomenal. En Champions me parece que se enfrentan contra el Milan. Y yo creo que el Napoli tiene muy buena chance de llegar a la final con esas llaves que le tocaron. Del otro lado está el Madrid, está el Bayern, está el City. Entonces, creo que el Napoli es su oportunidad para llegar a la final. Ojalá lo logre. Y bueno, Ozymen, calificación de 9.0. Dos goles para su causa. Y como segunda opción, quien si no, su carnalito. El señor Cabrasquelia. Calificación de 8.8. Un gol y una asistencia bien por el Milan. Damas y caballeros. Siguiente encuentro. Leverkusen. Le gana al Bayern. Múnich 2x1. F por Upamecano. F por el Bayern. Dos goles para Palacios. 9.4. Calificación. Hay que comentar sinceramente que los goles de Palacios fueron de penal. Pero bueno, al final un penal está ahí para meterlo. Y este hombre lo metió bastante bien. Así que bien por Palacios. Siguiente encuentro. El Montpellier recibía al Cleveland Food. Dos por uno marcado al final. MVP fue el señor Guay. Calificación de 8.9. Siguiente carta. Pasamos con el señor Enjamsi del Estrasburgo. El partido quedó 2 por 0. Y bueno, el MVP fue este señor con 8.4 de calificación. Un golito para su causa. Siguiente lámina. Pasamos con Alexis Sánchez. Que marcó un golazo en este partido. Y de hecho su Food Fantasy también va a mejorar. Tendrá doble mejora por victoria por dos goles. Así que bien por Alexis Sánchez. Y un saludo muy especial a mis amigos de Chile. Marcador final 1 por 2. Dos bolitos para Alexis Sánchez. Siguiente carta. Pasamos con Vesga del Athletic Club. Y bueno, el marcador final quedó 1 por 3. Un gol para su causa. El MVP 8.8 de calificación. Siguiente partido de la Aston Villa. Recibía al Bournemouth. 3 por 0 marcador final. Douglas Lewis sería su segundo informe. Calificación de 8.8. Un gol. Y como segunda opción tenemos a su compañero. El central Minx. Igual calificación de 8.8. No, él no tuvo 8.8. Perdón. Él tuvo 8.6. Me parece que aquí tuvo un error. Y bueno, dio una asistencia chicos. Siguiente carta. Pasamos con el señor Tsingangop. Que también ya tuvo su IF hace unas semanas. Calificación 9.1. En el empate de 2 por 2 contra el Girona. Perdón. El Vallecano contra el Girona. Dos goles para este jugador chicos. A veces en empates es un poquito complicado. Pero bueno. Podría ser. ¿Por qué no? Bien por él. Siguiente carta. Pasamos con David Silva de la Real Sociedad. Marcador final 2 por 0. Contra el Elche. El MVP. Una asistencia. Y bueno. Una muy buena calificación de 8.8. Siguiente partido. El Paris Saint-Germain. No pudo contra el Rennes. Es raro, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos del Paris Saint-Germain en la Ligue 1. Siempre hay jugadores del PSG. En este caso es al revés. En este caso, como te comento. Borgiout fue el MVP. Un gol. Y bueno. Jugó como MC. 8.8 de calificación. Y la siguiente carta sería Mandanda. Con 8 atajadas. Damas y caballeros. 8 atajadas para su causa. Muy bien por Mandanda. Damas y caballeros. Y bueno. Básicamente sería todo el equipo de la semana. Que yo pongo en esta predicción. Esperando que te haya gustado. Y esperando que así haya sido. Por favor. Te pido que me regales un like. Te suscribas y comentes cualquier cosa. Relacionada con el video. Recuerda. Es la predicción del equipo de la semana número 21. Mis amigos. Yo me despido. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chayito. 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 Chayito.